Hola chicos, vamos. Nombre de modelo, Neko Newman. Ocupación, modelo argentina de talla grande y curvas, embajadora de marca, activista del amor propio y la confianza corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencia de TikTok, celebridad de internet, figura pública, modelo de estilo de vida, fashionista y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina. Fecha de nacimiento, 31 de octubre de 1990. Signo de nacimiento, Scorpio. Ascendencia, Argentina. Origen racial, Blanca. Enviada de marca, Nina Ricci. Agencias de modelos, Premium Models, Volomina Models, Maryland Agency, The Lab Models, Run Model Management, Model Work, Select Model Management, View Management y Scoop Models. Nicola ha aparecido en estas revistas. Gente, Las Rosas, Random, Nubilis, Gabo, Maxim, Cosmopolitan, SH, Max, DT, Sportlife, Ella, Playboy, Amica, Madame Figaro, Glamour, Interview, Lurbe, Intermission, Purple, Manifesto, Oda, Antidote Wonderland, Dansk, Rus, Document Journal, Bonn, Telegraph Luxury, Un Policet, Glass, Gracia, Esab, System, Mastermind, Flair, French Review de Models, TUS, Vanity Fair, Soul, Wallpaper, Hallouse, El Oficiel y Labies. Sus catálogos de pasarela incluyen, Matthew Williamson, Max Azria, Blue Marine, Blue Hill, Vivian Westwood, Yogi Yamamoto, Volcha Jarrar, Cedric Charlier, Paul Smith, Rocco Baropko, Veronique Leroy, Jikin Jean, George Hoveica, Giles Deacon, Hermes, Jonathan Saunders, Kenneth Eyes, MSGM, Missoni, Gcds, Adam Lips, Adeam, Aliet, Brock Collection, Burberry, Cacharel, Zuno, Prinva E. Thornton Bregazzi, Pringle of Copland, Trendless Copains, Mario Schwab, Akan, Helmet Line, Iseber, Honor, Iseber, Isabel Marant, Jaquemos, Barbara Bui, André Courreges, Christian Siriano, Pamela Roland, Paul Smith y Peter Pallaro. Ha realizado campañas publicitarias para Versace, Nina Ricci, Roberto Giordano, Jara, Verónica de la Canal, Ayondra, Esau, Benito Fernández, Caro Cuore, Dulce Carola, Garabi, Cosiuco, Laurencio Adot, Luciano Broncoli, Marcelo Cendra, Marin Dinar, Mast, Medias Mora, Ricky Sarkini, Roberto Giordano, Solido Jeans, Stone Island, Valenciaga, Valmain, Julian McDonnell, Just Cavalli, Hitrois, Karen Millen, Rebecca Minkoff, Rydempskin, Bionet, Trusardi, Justo Barcelona, Janis Basso, Desigual, Diane von Forstenberg, Hermano Servino, Gaetano Navarra y JW Anderson. Su información detallada es la siguiente. Seguidores de Instagram, 95.000. Patrimonio neto, 3,2 millones de dólares. Sus ingresos provienen del modelaje, los anuncios y las promociones pagadas. Características corporales. Color de pelo, rubio. Color de ojos, verde. Altura, 1,65 metros peso, 70 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Medidas corporales. Tamaño del busto, 89 centímetros tamaño de la cintura, 60 centímetros y tamaño de la cadera, 94 centímetros talla de calzado, 42,5 centímetros y talla de vestido, 42,5 centímetros. Estado civil, desconocido. Gracias por estar siempre pendiente.